Bueno, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con quien es el director aquí del Museo Provincial de Bellas Artes, el Rosa Galisteo, me refiero a Analia Solomono, Analia Andrés Batistela, te saluda, gracias por tu tiempo. Gracias a ti Andrés por este espacio tan importante también que los medios nos acompañen a difundir las tareas diarias del Rosa, así que muy muy agradecida desde el museo con ustedes. En las puertas de una nueva actividad, corregime si la actividad no es la palabra, o de qué va lo que arranca mañana, que lleva el nombre Manifestación. Sí, Manifestación es un encuentro, es una actividad por supuesto también, o es una activación como le llamamos ahora, un nuevo concepto también instalado en estos espacios, también que se pueden poner a debatir este concepto, pero Manifestación es un encuentro a nivel federal, estamos convocando a participantes de toda Argentina, también de la provincia específicamente y locales, a intervenir el plan museológico. Con esto nos proponemos justamente poner en acción una línea de trabajo, de pensar el museo, el Rosa Galisteo como un espacio vivo, como un espacio dialéctico, y en ese espacio dialéctico del escucha en un espacio abierto. Así que la acción tiene que ver con eso, con invitar a otros a repensar, a hacernos la pregunta qué es un museo, y también a refundar el deseo. O sea, cómo un espacio que cumplió 100 años, Manifestación es el cierre de este año, es el festejo centenario, cómo un espacio que tiene 100 años puede encontrar en la voz de tantas otras personas, justamente como esa actualización de un contexto cultural, político y social. Así que qué mejor que convocar, ¿no? Claro, me gusta el disparador que es un museo, ¿no? Porque si yo salgo ahora a la calle y pregunto qué es un museo, bueno, quizás mucha gente todavía tiene esta idea que ya quedó algo vetusta de, el museo es un lugar donde yo voy, miro solemnemente algo, y lo miro, lo miro seriamente, y me voy a mi casa, y puede ser otra cosa también, y ustedes un poco lo están haciendo con la escena local, puede ser un lugar donde haya activaciones, como decías recién, y otro tipo de eventos. Sí, bueno, a ver, yo creo que todo convive en el espacio del museo. Sí, continuamos siendo un lugar de guarda y cuidado de las obras, un espacio de exhibición de obras, un espacio de producción también, donde la práctica artística encuentra lugar, el lenguaje, la narrativa del arte es lo que nos constituye, pero también entender que hay nuevos paradigmas que también trastocan los museos, ¿no? O sea, hay paradigmas que nos están atravesando, que están vinculados con temas de género, temas sociales y temas ambientales, que van a estar también siendo convocados en este espacio de encuentro, ¿no? Son tres ejes sobre los cuales vamos a trabajar, y eso significa cómo el museo tiene que abordarlos, ¿no? Cómo podemos, desde el espacio del museo, generar un discurso frente a estos tres paradigmas, finalmente, también ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que eso convierte a un espacio de exhibición en un espacio de encuentro, ¿no? O sea, esa sería, pero como digo, sería una dialéctica, ¿no? No cancelamos lo otro, ¿no? Lo otro es parte, es cierto, es una de las tantas respuestas que podemos dar de qué es un museo, pero queremos sumarles como una nueva manera de convocar, ¿no? Y sobre todo esto que decía de imaginarnos el deseo, ¿no? De cómo los cuerpos en el espacio, cómo estos cuerpos pueden volver a desear el lugar, ¿no? Y bueno, para eso hicimos esta propuesta, la venimos trabajando hace tiempo, invitamos a Fernanda Quere, curadora, docente, artista, que vive en Santa Fe, que conoce el territorio, que conoce el campo del arte y que conoce también el espacio del museo, así que con ella armamos toda esta propuesta, estamos trabajando cuerpo a cuerpo con Fer, y bueno, también con una serie de actores, por supuesto, el Museo Rosa de la Historia, es un museo público dependiente del Ministerio de Cultura, así que bueno, todo ese acompañamiento desde el Ministerio, y con también la Asociación de Museos de la Provincia, que nos acompaña a activar también toda esta parte de gestión y de producción, y con el CFI, el Consejo Federal que nos avala, que nos apoya, el Consejo Federal de Inversiones, que nos acompaña también, y gracias a eso también es posible este encuentro, ¿no? Que implica toda una logística. No es menor, Analia, lo que decís, porque a veces hay alguna idea también flotando, digo en alguna parte, en la sociedad no digo que sea algo generalizado, pero que estas cosas deben ser ad honorem, o el tema de que muchas veces hemos charlado en otras notas, no con vos, pero sí con varios actores y también protagonistas de aquí, de la escena artística de la ciudad. ¿Las obras tienen un valor? ¿De que esto es por plata? ¿De que es un trabajo, como todos los trabajos que tenemos cualquiera de nosotros? Por supuesto, hay un acompañamiento, un aporte económico para el traslado, se recibe a las personas, un aporte por la participación, y al mismo tiempo, bueno, el museo en este encuentro y en estos espacios de debate los enuncia como un espacio de trabajo, ¿no? Así, son jornadas de trabajo, donde estamos convocando a este grupo de personas a pensar, a colaborar, o sea, son jornadas intensas, y donde también se les pide que se haga una entrega de un documento, o sea, hay una elaboración de, después de, hay un cierre donde se les pide que se entregue un documento, entonces, hay también toda una elaboración intelectual con respecto a esta experiencia, y bueno, también componen el espacio artistas, así que entendemos que va a haber también algunos resultados estéticos, ¿no? Que la palabra manifestación invoque, que puedan quedar como una huella en el espacio de todo lo que se reflexionó. Estos espacios de trabajo, los días jueves y sábado, de 18 a 20, van a estar abiertos a la comunidad, un espacio de trabajo, dentro del museo, con estas jornadas específicas, y jueves y sábado, de 18 a 20, abrimos las puertas al público para que dialogue con los invitados, vean los materiales que se van generando, propongan también sus propias respuestas frente a qué es un museo, quiero decir, en ese sentido hay un montón de dinámicas también que van a estar ocurriendo después de estos tres días, que van a estar, dinámicas o que van a estar siendo habilitadas desde el área pedagógica, a quienes vengan a visitarnos, porque van a quedar esas herramientas en el espacio, ¿no? También después de esas tres jornadas de trabajo, nos van a quedar un montón de herramientas y metodologías de trabajo para compartirlas con el público, que también, por supuesto, son actores indispensables, la comunidad, la ciudadana, el ciudadano de todas las edades, ¿no? Así que es un espacio de trabajo que después reverberá, tendrá que reverberar, tendrá que reverberar con otras, ¿no? También. Claro. Y la idea de la... Significa... A partir de este documento que van a elaborar y de todo lo que sucede en estas jornadas, después ese material que, más allá de lo que quede en el rosa, digo, se discute en otros espacios, en otras provincias. Sí, es un material que va a quedar disponible y es un material también que se va a alegar a las autoridades del Ministerio de Cultura y que va a quedar como, de alguna manera, un documento testimonial de un grupo de personas, estamos hablando entre 40 y 50 personas que vamos a estar en las jornadas, como CADES, trabajando. Por supuesto, también estamos convocando a las dos escuelas de arte, al Liceo Municipal y a la Escuela Mantovani, que es provincial, al cuarto año de la Tecnicatura, que justamente ya vienen trabajando una previa que se llama Museo de SEO. Así que también va a estar la voz de estudiantes que se están formando tanto en el camino docente pedagógico como en el de la práctica artística. Mañana jueves, por la tarde, hacen el cierre de esta acción de Museo de SEO. Entonces va a quedar también la huella de esas voces, son jóvenes que recorrieron el contexto del museo, pensaron el espacio de la fachada, como una huella arquitectónica también del espacio, que es súper importante, es nuestra piel, y recorrieron el museo también todos los rincones, con las áreas, las reservas, los talleres, todas las áreas de trabajo, no solo las de exposición, como en una idea también de sensibilizarlos frente a las labores, como un museo implica. Y, bueno, eso es interesante también pensarlo así, cómo se ha llevado a cabo eso. Y otras dos dinámicas, junto con estas dos escuelas, que las llamamos las previas, fue una conversa con Enéas Bernal, que trabaja en el MUSAC en España, en un museo español. Entonces también encontramos ahí como un aliado con el que pudimos abordar estos temas de los nuevos paradigmas que a quien estamos en estos espacios se convierten en nuestro espacio crítico, de pensamiento crítico fundamental, ¿qué son los museos? ¿qué servicio cultural queremos brindar? ¿cuál es el vínculo del arte con la sociedad? ¿cuál es la función de las obras de arte que resguardamos hoy en día? Bueno, súper importante. Y también tuvimos una activación, que fue Museo en Fuga, eso, Aileen es una mediadora del museo, Aileen Aviles, que trabaja aquí como mediadora, pero que también inició un proceso de tesis, de licenciatura, donde el Rosa era también objeto de estudio, donde ella aceptó una propuesta para trabajar en la dentro y en la fuera, ¿no? El museo y la calle, la calle y el museo, el barrio, el vínculo del Rosa con su barrio, con los barrios aledaños, así que ahí también tuvimos, hace una semana, salimos a la calle a mapear nuestro contexto para volver al museo y conocer más, ¿no? del mundo que nos rodea, ¿no? Esta idea también como equipo de trabajo de sensibilizarnos, de salir de estas paredes para entender, son gestos simbólicos también, por supuesto, pero que tienen muchísima potencia, ¿no? Por ejemplo, en la activación con los estudiantes que acompañé en esa acción, observar la fachada, que yo la veo todos los días, paso por ahí, fue para mí como directora del museo súper interesante, ¿no? Dije, ah, mira, esta es la fachada, esta esquina donde pasan todos los colectivos, aquí deberíamos de poner un cartel para que vean que esto es un museo, o sea, sumarse a esas acciones también y las acciones que activa el museo también son para movernos del lugar a quienes estamos aquí adentro, ¿no? Para hacernos, para ese cotidiano, que por supuesto es absorbente y no paran las tareas de surgir en esos espacios, pero también estas activaciones son para nosotros, ¿no? O sea, son también un espacio para quienes estamos aquí trabajando. Bueno, Analia, vamos a cerrar aquí, recordame yo, público común, en qué momento puedo ir al evento, ahora que irá. El programa público es mañana es jueves de 18 a 20 horas y el sábado, este sábado, de 18 a 20 horas también. Vamos a estar aquí esperándoles para compartir manifestación. Perfecto, Analia Solomonoff, muchísimas gracias por tu tiempo y quedamos en contacto, muy amable. Gracias a ti, gracias por todo.